A ver, ahora lo voy a decir en serio, este guion entero me lo he inventado yo y ha salido de mi mente Y la verdad es que me gusta mucho Hola, sí que os interesa un saludo Bien, primeramente, a lo largo de mi vida he hecho cosas que no tienen sentido Muchas de ellas tienen un porqué y otras uno Una de las razones por las que estoy haciendo este video, bueno ya lo verás en el título, tampoco es que hay que ser muy listo Es el tráiler de Lemon Berser Mucha gente, por no decir el 90% o 100% que ha visto el tráiler, no entiende nada Solo sabe que hay un limón Joker y que hay muchos limones Yo hoy os vengo a explicar cada cosa del tráiler No os voy a explicar de qué va el tráiler, porque eso se verá en la película Os voy a explicar quiénes son cada uno Bien, empezamos con... Primeramente, ¿veis esta mano? Esta mano tiene el reloj este Cuando sale ahí, ¿veis una mochila también? Y vosotros diréis, bueno, es una escena, sí Pero también da señales de algo Si vosotros habéis visto mi anterior vídeo, necesito ayuda a Limón Ese ya estaba dando indicios de que yo quería decir algo Y mucha gente dice, ya Pepe, ¿pero qué pasa? ¿Cómo te podemos ayudar? Todo es parte de la película Y este sería yo Vamos a hacer como si hubiesen distintas personas Y este sería yo El yo ahora de ahora Teniendo eso claro, este soy yo ¿Vale? No es otro de realidad alterno No, es este El verdadero Limón es este Os preguntaréis ¿Y este qué coño pinta? Yo estuve cogiendo partes del trozo de la película Porque al principio como que se me quedaba algo... Así como... Flojo Este Limón que estáis viendo aquí Este No es nadie ¿Vale? O sea, no... No os empecéis a hacer teorías porque no es nadie ¿Vale? Atentos Este sí que es alguien ¿Vale? Fue desde un primer momento en que el villano tenía que ser un loco Yo en el tráiler no revelé su nombre Porque quiero que se revele al final de la película O en el guión de la película Pero este hombre se va a hablar de la película Se va a hablar de él y se va a tratar Él es el villano Mucha gente le pone como el broma Limón O el Joker Limón O cosas y una cosa que tengo que quiero dejar claro también Es el principio Estamos... Estoy haciendo ahora trozos de la película desde el principio Que se va a hablar de la historia esta desde el principio No va a entrar y va a decir ¡Ey! Soy... Iba a decir el nombre ahora Soy el malo No Va a tener un principio y un porqué Todo se va a relatar Tranquilo Este de aquí Como podréis ver Es un yo más joven No es ni del pasado Ni del futuro Ni del presente Ni nada Este es otro de otra realidad alterna Este es uno de los principales Se podría decir Es uno de los protas Podéis ir identificándolos Por el color de las camisetas Básicamente Estoy haciendo muchas pausas Porque es que me han preguntado mucho Que quién era cada personaje Y cada personaje es un Limón Lo que pasa es que son diferentes realidades alternas Este es Limón No os voy a decir spoilers Lo que hace o lo que no hace Aquí Cogí una versión alterna mía De un poco más joven Tengo el pelo hasta más corto Y de yo ahora Que me estoy dejando otra vez el pelo largo Así que lo que hice fue juntarlas Me costó muchísimo juntarlo Porque Con mi versión era joven No me acordaba Donde me había puesto exactamente Y Fue difícil Fue difícil Sabes que no puedo detener esto solo Con alguien estoy hablando Este Este es el prota también Es uno de los protas Y ya Lo vais a ir diferenciando Sobre todo por el color de la camiseta El pelo Cómo voy vestido Cómo voy hablando directamente Lo vais a ir notando Que son personas distintas No quiero fardar Pero Voy a actuar bien Voy a intentar actuar bien Y Hacer que Tenga una personalidad totalmente distinta Hasta una manera de hablar distinta Bien Este de aquí Es uno de los protagonistas ¿Vale? Este es Limón Este es Limón Fijaos que siempre voy a llevar La sudadera Que siempre simboliza Que siempre voy a usar La roja ¿Vale? Porque es mi color favorito Y junto con el negro De ahí mis pulseras Y mi reloj Este De aquí Es el protagonista O sea el que más me voy a centrar En la historia Junto con el Joker Limón Ya La primera aparición Del Joker Limón No hay mucho más que contar Yo ya he dicho ya que Este es el mismo Al que le sangra la nariz ¿Vale? Por así de hielo Es el mismo que le sangra la nariz Voy a deciros Está un poco Tocado de la cabeza No está muy bien de la cabeza Está loco Y ya está Se acaba la transmisión Fijaos bien en cada cosa que digo Porque no lo digo por decir Atentos Este Limón Tiene una historia Hice un vídeo ya con unos amigos míos Pero no puedo colgar el vídeo por derechos Y tal Porque ellos no quieren Pero os voy a contar la historia Queríamos ir al pasado Y fuimos demasiado al pasado Y nos quedamos ahí También voy a hablar de este Limón Este Limón es uno de los más importantes No hay mucho más O sea Si no habéis entendido los personajes Dejádmelo en los comentarios Yo he intentado Explicaros un poco Qué pasará Sin contaros nada De la película Yo os he explicado Que quién eran los protagonistas Que son el de la sudadera negra El de la máscara El de la cara El de la cara El protagonista Que eran estos tres Joker Limón Que no se llamará Así repito por enésima vez Porque va El jerguete lo va a llamar Joker Limón Y no se llama Joker Limón No se llama Joker Vale Poco más Chicos y jerguete Otra vez Y hasta la próxima No vemos